Música Abrazado a tu hija, ¿no? Vamos conmigo Es tu hija Es tu amiga mía esa Alivia, ¿no es cierto que es amiga mía vos? Sí, sí Es amiga mía, no molesta a la gente No, porque es amiga mía, ¿cierto Alivia? Sí, tengo un chiste para vos, pocho Te van a cantar, mirá Este, este, este Qué raro que tiene un chiste Sí, este, 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 este está buenísimo, mirá A ver Dice, dice, sí, presta atención Dice Papá, papá En la escuela me dice el Rebo 4 Y ¿por qué no me pegás? ¿Estás loquita vos? Seguras y señores El Rebo 4 Porque, 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 porque el Rebo 4 dice Eh, ¿estás loquita vos? Y el Padre le dice ¡Pegásle! Y te, 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 me dijo El Lucas Salario del humor Me gustó Dice, te, 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 te... ¡Ah! ... ... CC por Antarctica Films Argentina